Sí, quería aclarar exactamente eso, es que la persona que estaba con el vehículo fui yo, me confundieron con Laura. Estaban vestidas iguales. Sí, estábamos llegando a una reunión en una logia amazónica femenina, entonces por eso estábamos vestidas todas iguales, todas de negro, entonces me confundieron. Y la persona que se acercó a hablarme es mi hijo, y decían que es el sicario. ¿Cómo se llama su hijo? Mi hijo es Abdo Rashid Fernández Salum. Bueno, y está aquí en compañía tuya. Sí, acá me estaba acompañando justamente. ¿Él estaba vestido a sí mismo? Sí, tenía una remera color naranja, pero un poco oscura con rayas. Pero como la filmación no es tan buena, que es de mala calidad, aparece un naranja muy oscuro, exactamente casi con el kepi negro, también justamente con un kepi negro. Y como el sicario, el supuesto sicario o el sicario mismo, se colocó por la cabeza una remera naranja, entonces confundieron. Lo que te preocupa no es la confusión con Laura, sino que por tu hijo digan que es sicario. Exactamente, eso es lo que me preocupa, y yo quería que se desmienta eso, y a los canales televisivos que están, sí, que están difundiendo eso. Entonces, porque yo llegué en el auto blanco, que es de mi propiedad, el Toyota Corolla, y Laura Casuso llegó en su ranch Rover, que es color negro. Sí, con otras damas, yo no conocía el lugar, entonces mi hijo me acompañó hasta el lugar, mostrándome dónde, y hablando él conmigo, después se retiró y me quedé, hasta que después ingresé al templo. Gracias.